¡Suscríbete al canal! Si la partida, tanto como de superviviente o de asesino, dura bastante, hasta ahí queda el video. Así que bueno gente, yo no hago más largo el rollo. Nos vemos en la partida. Voyo en go. ¡Yes! ¡Escapado perros! Así de pinche fácil y sencilla la verga no hice nada. ¡No mames! ¡No jugamos! ¡Vamos! ¡Qué pinche mamá! ¡Pinche asesino tirado del cable! ¡Voy a la verga! ¡No voy y vengo! Ok. Granja Colwyn. Partida como superviviente. Partida como Mech. ¡Oye Mech! Mech, toma señores y señores. Vamos a ver qué ha habido. Esperemos no cagarla. Eso es lo único que quiero. Y que no sea este Mikey. No sé por dónde viene. Yo lo vi, 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 yo lo vi. La bruja, la bruja, la bruja, la bruja. La bruja, 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 la bruja. La bruja. Corren, 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 corren. Corran, 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 corran Es la bruja, es la bruja, es la bruja A la verga, que no cura Cúrame, cúrame, cúrame A la de ya, a la de ya, Joaquín A la de ya, a la de ya, gracias Venga, venga, si te da tiempo, si te da tiempo, si te da tiempo Abobo, cabrón Abobo, wey, abobo Es la pinche pistola Oye, pero esa bruja se ve bien upper La neta, wey A la puta, wey No la había visto, wey No la habían visto, a la verga Que ha habido la pinche bruja Eh, vieron esa envolvente Uy A la verga Su puta madre, wey No, shit, 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 shit Shit, a la verga, wey Sacate la puta La sigo trayendo detrás La sigo trayendo detrás Es hora No No, man Súrrate ni vel, dios Súrrate ni vel Dios A la verga, wey Ok Calmaos todos Calmaos, calmaos Tíos La puta, güey Ahora sí me surre a la verga Mi peor al meca, eh No te preocupes, Joaquín Yo te ayudo con tu motor No mames, Joaquín Ahora sí, eh La sentí La sentí, cabrón ¿Ya pa' qué vienes? ¿Ya pa' qué vienes? Pregunto Todavía corres, hijo de la verga ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Bueno, te tripaste el motor, la neta Fuiste el que más lo voy a lanzar Entonces, perdón Ok Tacos Ahí está el motor Ahorita tú y yo le damos, Joaquín No te preocupes Empieza a ladar No mames, ese pinche broma Se mamó Pero se ve bien cool Pero cool O sea, se ve como que está bañadita en sangre, güey Se ve bien loco, güey Y nadie sabe Ay, pinche inteligente No, así va a venir, güey Así va a venir, porque no está persiguiendo a nadie Ok O sea, acá tenemos otro Y nadie sabe Bueno, antes Con tacos Aliendo, a verga ¿La ves? No mames, este güey Cagándole en grande, cabrón No sé cómo te chutaste casi todo el motor anterior Sinceramente Te mamaste, güey Ok Mira, aquí tenemos otro Si quieres le podemos dar Y si quieres, pues no la puedes cagar Digo, podría usar mi mapita, güey Pero lo prefiero reservar para otras ocasiones Mira, más puntacos Chinguese todos los totem Mientras este güey la caga Mira, vamos a ver cómo la caga Vamos a ver cómo la cagas Cagala, cagala Cagala, te estoy viendo Te estoy viendo Bien, bien, Joaquín Bien, creo que era así Así vas bien, cabrón Déjate ayuda Espero no cagarla yo Si no, me voy a dar bien Perfecto A la virgen, güey Estamos Estamos hechos pel tú por tú Ahora sí viene, eh A la puta madre Otra vez Güey, el pedo es que siempre la traigo yo a la verga, güey Ah, no mames Pues a ver que ya no la tenía aquí atrás, güey Buena, güey Buena ese motor, cabrón Y lo único que te puedo decir, Joaquín Corre, que la tienes detrás Chua, dale, cabrón Chua, dale, chua, dale Brinca, 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 brinca Buena Corre, pendejo Que te lo traigo A la virgen Corre, 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 corre Cúrame, cúrame, cúrame Dale, focus, perro Dale, focus No mames Pendejo No puedes ayudar a la verga No mames, güey Siempre soy yo el que la está sufriendo ¿Quién me cura? ¿Aquí hay alguien? Ah, sí, aquí hay alguien Ah, pero aquí dejó su pinche marca, va Buena, buena, buena Buenísima, güey Ok, ya le dio el otro, güey No hay pedo, no hay pedo Güey, tienen que darme pinche premio a... A lo más pro de pros, cabrón Vale, tú y yo Ahora sí, concentrados, eh No hay que cagarla, bastón Concentrados, concentrados, tío Qué brujita, qué brujita Y yo somos uno mismo, Joaquín Y yo podemos, cabrón Eso creí Eso creí, cabrón Eso creí ¿Me dejas pasar? Gracias Ok, teníamos otro motor Los otros motores Los motores los teníamos del lado izquierdo ¿Con cuál señalo aquí? Oh mame, estás idiota Ok Recoge mi mapa Gracias No corras idiota Ok, ¿con cuál entonces? ¿Con F? ¿Con C? ¿Qué ha habido? Ahí ven Go, 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 go Acá tenemos los demás Si vienes detrás mío Cool, güey Porque acá tenemos Los demás motores Y nadie sabe Si a huevo Vienes, vienes, vienes A huevo, cabrón Ok, aguas Ojo, ya me vio Ojo Ojo, eh Ok, ojo a su marca Ojo a su marca Vamos a verlo, muchachos Buenísimo Buenísimo, my friend Buenísimo Uff ¿Qué digo? Buenísima Excelente No, güey No Íbamos tan perfectos No Vámonos ya la verga No, pero no corras No, no corras No, no corras Mierda Ey, biches Ey, ey My friend No te vayas tampoco O sea, es un hecho Que va a venir Pero tampoco Tenías que correr Es un hecho Yes, my friend Sí, juntos Together Never Ok, este güey va conmigo, eh Te traigo conmigo, te traigo conmigo, my friend Tuyo, tuyo Buenísima Ahorita te curamos Ven, ven, ven Ven, ven, ven My friend My friend Ok, con tacos Buenísima Ahora Vamos a leer el mapa Ok Allá están los motores Entonces vamos a ver Ok Todos juntos Todos juntos Together and never Together and never Together and never Ok Entonces van para allá Me imagino que Ok Derechito Derechito, my friends Tenemos un motor Ojo ahí Ojo ahí, eh Está por aquí Ojo ahí, my friend Ok, está por aquí Ven, 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 ven ¿Vienes? Se metieron Exacto Exacto Eso era lo que no queríamos ¿Verdad? ¿Dónde estás, pinche bruja? ¿Dónde está la culo? Ok Ok No mames Se mamó, eh Se mamó, eh Ok Ok Es momento de darle A uno ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? Ok Espérate Ok Ok, ahí está Ok, ahí está atrás Ahí está atrás Ahí está atrás Y nadie sabe Ok Están jugando Están jugando este gancho No mames No mames El primer caído Pásate de verga Ok, me regresemos Regresemos ¿Va a trame? No lo va a colgar Ahí lo va a dejar Uy, casi se me iba ese, cabrón Lo va a tener de cebo Ah, la birria, güey Y ahora sí se mamó, cabrón Ok Dos y dos, me Dos y dos Creo que aquí no tiene ganchos Ojo ahí Ok Ya fue una A reanimarlo Espero echar el recover Buenísimo Puta, madre Es en serio Al sótano, cabrón Puta, madre Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Lo va a estar campeando, güey Acaba, 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 acaba Acábala, cagó, la cagó, la cagó Ok, vámonos Vámonos Run, 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 ok ¿Bajaron por él? A huevo Vamos a ver Todos están puteados A ver Todavía vemos ¿Para dónde está el pedo? Ahí vamos paralelo a ella, eh Ojo ahí Ah, su puta madre No la había visto ¿Quién me abre las puertas, Joaquín? Ahí está la trampilla Ojo, eh Ojo, eh Está abierta Es jugársela, es jugársela, es jugársela ¡Yiii! Yes, for the win, bitches Es for the win, bitches Buenísima, wey Buenísima 17 minutotes, wey A esto es a lo que me refería, wey Ay, no Siguen dos Pero yo no equipada estaba, eh O sea No mames Es en serio Era mi compa, wey Era mi compa, wey Era el wey con el que estaba Haciendo todo el desmadre, cabrón Puta madre Pinche suerte la tienda No, te va a campear a full, gato No, 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 no No Está mal, wey Aguántalo Rápido, me deje, rápido, rápido Es que el otro wey se hubiera aguantado, wey Juega la, juega la, juega la, juega la Buenísima, buenísima Buenísima Eso, 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 eso De a una Buenísima Oh 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 Ah, pero no tiene ganchos No tiene ganchos No tiene ganchos No tiene ganchos Se jodió, se jodió No, wey No, cabrón Qué puta suerte No, wey No, wey Wey, se chingó a dos de pura cagada, wey La Ergon Vamos a ponerle GGs Bueno gente Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero les estar gustos Si les gustó saben darle like Escribirse picando el botón que está aquí abajo Síganme en mis redes sociales Twitter, Facebook e Instagram Y nos estamos viendo gente En un video nuevo Se cuidan, se lo lavan Chau, chau 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 Chau